Vale, muy bien. Pues nada, vamos a comenzar porque vamos con un pequeño retraso y la verdad es que la gente luego tiene que tomar los autobuses. Lo he dicho, espero que los talleres hayan sido provechosos y tal y como aparece en el programa, aunque vayamos un poco retrasado, vamos a recuperar el tiempo. Vamos a comenzar a votar para crear lo que es la primera declaración de los derechos de las personas con diabetes, un hecho que realmente es histórico porque a día de hoy nunca antes ha habido un documento así. Vamos a proceder ahora a explicar un poco cómo funciona. Es muy sencillo, pero sí que es verdad que antes me gustaría ceder la palabra a Bernard Soria, que nos ha acompañado durante toda la jornada y que le dijese a todos vosotros. Bernard, cuando quiera. Bueno, buenas tardes. Voy a empezar despidiéndome, porque cuando… No, yo continúo en el laboratorio, no me despido de la investigación. Lo que quiero decir es que cuando acabe de hablar verán que me marcho y me voy porque tengo una serie de compromisos que tengo que ir cumpliendo. Por lo tanto, a todos mis amigos, que creo que todos los que estamos aquí somos amigos, me despido en este momento. Me ha pedido la organización que les dijera unas palabras y luego ha habido alguna intervención en ese sentido. Voy a tratar de, muy brevemente, esto no es una conferencia, decirles cuál es el estado de la situación. No, no quiero tampoco marcharme sin felicitarles por haber llegado hasta aquí. Sé lo complejo que es la organización de colectivos con intereses, los profesionales. Yo estoy en el capítulo de profesional, es decir, mi vínculo con la diabetes en todas sus manifestaciones es profesional y personal. Pero, bueno, antes he cometido la imprudencia de dar mi glucemia en público, pero no, digamos, ni mis hijas, ni nadie. Yo no estoy en diabetes por un tema familiar, aunque mi compromiso es tan grande como si les considero a todos ustedes familia mía. Por lo tanto, saben que soy una persona que se compromete mucho, que se compromete donde está. Felicitarles por haber llegado hasta aquí. He podido vivir en diferentes etapas los picos y los valles de la actividad asociativa. Soy un gran defensor del asociacionismo como una forma para ir hacia adelante y yo les pido, aparte de felicidad, les pido que continúen. Es decir, sé lo difícil que es y sé que hay días malos y hay protagonismos personales, etcétera, y es más, los profesionales les estamos pidiendo continuamente que se comprometan con su diabetes, que sean gente motivada, pero al mismo tiempo vemos que cuando uno se compromete y es una persona motivada, pues tiene opiniones. Y las opiniones pueden, digamos, ser dispares, pero en eso consiste nuestro trabajo, en ir buscando las fórmulas. Y ahora les voy a decir lo que me ha pedido la organización y lo que esta mañana alguno de ustedes me decía que les hiciera un resumen. A parte de felicitarles y de manifestar públicamente mi compromiso con esta enfermedad en la que continuaré trabajando. Enfermedad que a veces cuando lo cuento a mis alumnos, yo soy catedrático de medicina y les digo, no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. Es decir, en realidad lo que vemos es un trastorno en la regulación de las cifras de la glucosa en sangre que puede tener diversos orígenes, que acaba con un patrón de complicaciones muy similar, pero que a medida que sabemos más de la diabetes, sabemos que ni siquiera la tipo 1 o la tipo 2 o la gestacional se padece siempre igual. Hay muchas formas de vivir con esta enfermedad. Eso se llama en medicina segmentar a la población. Entonces tenemos que segmentar a la población y buscar siempre cuál es la aproximación más adecuada para ese grupo y llegar al objetivo, el desideratum, que sería la personalización del tratamiento y de las pautas. Y eso tiene que ver con lo que les voy a decir, porque lo que les voy a decir no es una propuesta que el día de mañana, si llegamos a éxito, sea universal, sino que habrá que también segmentar y ver qué grupos de pacientes son los que se pueden beneficiar o que son los primeros candidatos. Me han preguntado, y voy a decirlo, cómo está la investigación con células madre, que forma el núcleo principal de mi trabajo. Mi trabajo es un poco más amplio que ese tema y lo que pasa es que está en inglés. Yo comprendo que tengo que explicarlo en castellano y tengo que explicarlo además en otro lenguaje distinto del que normalmente publico y continúo trabajando y publicando. Bueno, cuatro aspectos, les voy a decir, para enfrentarnos con la diabetes, yo les hago una propuesta que tiene cuatro aspectos y estoy comprometido profesionalmente con los cuatro. El primer aspecto es fabricar células productoras de insulina a partir de células pluripotentes, de la fuente que encontremos. Hasta ahora, las que han funcionado mejor son las de origen embrionario y de ahí que hubiese ese debate, que es un debate ya superado, porque tenemos muchas formas para llegar a este tipo de células. Entonces, ¿cómo está la obtención de células productoras de insulina a partir de células embrionarias humanas? Ustedes saben que mi grupo, en la Facultad de Medicina de Alicante, en la que estaba antes, ahora estoy en Sevilla, tengo un centro de investigación que es el Centro de Biología Molecular y Medicina Regenerativa de Andalucía. Mi grupo fue el primero que lo resolvió para el ratón, pero el objetivo nuestro no es curar ratones, el objetivo nuestro es curar humanos y para eso necesitábamos y estamos trabajando en células embrionarias humanas. ¿Cómo está ese aspecto? Ese objetivo que nos planteábamos a cinco años vista ya se ha conseguido. No solamente en España, mi grupo, sino que existen otros grupos, en California, en Canadá, que tienen células muy buenas también. Yo creo que las mías son mejores, pero bueno, en eso consiste la investigación, es decir, cada cual defiende sus protocolos. En lo que va adelante California es en que ya ha implantado a pacientes diabéticos tipo 1, es decir, sin células beta, porque las ha destruido su propio sistema inmune, con células productoras de insulina. El ensayo autorizado por la Food and Drug Administration, la Agencia del Medicamento, diríamos, de Estados Unidos, ha autorizado 40 pacientes. Primero una tanda de seis, luego cuando se ha visto estos seis se han autorizado otros 15. Yo tengo noticias de 13, yo tengo noticias de 13 pacientes, no les puedo decir cómo van, porque no lo sé, y si lo supiera tampoco lo podría decir, porque son datos confidenciales. Pero el hecho de que el ensayo continúe y de que esté abriendo otro brazo con pequeñas variantes en Canadá, se está planteando, quiere decir que por lo menos el procedimiento hasta ahora es seguro y factible, viable, que es lo que se le pide a la fase 1, a un piloto. La idea, tal y como se está haciendo en Estados Unidos, en San Diego, es que lo que se implanta es un precursor, o sea, el último paso antes de llegar a la célula beta, con la idea de que van a madurar dentro del organismo del paciente y a medida que vayan madurando y produciendo la propia insulina, esa insulina sustituirá a la que tienes que inyectar. Como tenemos muchos procedimientos para medir la necesidad de insulina, a medida que disminuya la necesidad de insulina, quiere decir que las células que hemos implantado se están produciendo. Esas células se implantan dentro de un pequeño device, device quiere decir dispositivo, o sea, digamos, una cosita así como la punta de este bolígrafo, ya sé que no se ve muy bien, y se ponen dentro, encapsuladas, dentro de ese paquetito, y todo eso va debajo de la piel y en la espalda. Ponen seis u ocho de esos paquetes y eso es lo que en este momento está en ensayo piloto. No es aún una fase 1, pero es lo necesario antes del diseño de la fase 1. Por lo tanto, la primera conclusión. Todos aquellos que hace 10 y 12, 15 años me preguntaban si esto llegará a la clínica y si yo lo veré, yo les decía, yo creo que yo lo veré, ya les puedo adelantar que sí, que ya lo estamos viendo, ya ha llegado a la clínica, eso no quiere decir que se haya hecho ya todo el recorrido. Aún falta resolver una serie de matices y hacer todo el recorrido de fase 1, fase 2, fase 3, igual que en cualquier medicamento. Por lo tanto, la primera parte, obtención de células productoras de insulina y el posterior implante en pacientes diabéticos tipo 1, ya se está haciendo. Si la pregunta es cuándo lo haremos en España, lo que les puedo decir es que en este momento tengo, he terminado ya el primer año, me faltan otros dos, de una fase previa en la cual la agencia del medicamento lo que nos pide como condición previa es repetir tres veces el protocolo de diferenciación en condiciones GMP. Si no me entienden, no se preocupen. Quiere decir que hay una serie de cosas que tengo que demostrar que soy capaz de hacer antes de solicitar el ensayo clínico. Estoy haciendo eso. Yo creo que mis células son un poco mejores y aquí ya tengo sesgo, es parcial mi opinión, porque mi propuesta es hacerlas un poco más maduras. Y en eso estamos. Por lo tanto, cuando llegara eso a la clínica, de entrada, no antes de dos años, solicitaré el ensayo y no sé el tiempo que me puede llevar o que le puede llevar a la agencia y todos los controles que nos vayan a pedir para llegar al ensayo. E incluso, si las mejoras que estoy haciendo del protocolo las tengo que incorporar a futuras propuestas. La segunda parte. Con células madre también. Podemos detener el ataque autoinmune, porque la diabetes tipo 1 tiene una causa. Y lo que también está claro es que, aunque yo le ponga células productoras de insulina, si tengo la causa, no estoy parando la enfermedad. Entonces, otro de los proyectos en los cuales hemos adelantado bastante y está más cerca del ensayo clínico, es utilizar células madre, que producimos también en el laboratorio, a partir de células del propio paciente para detener el ataque autoinmune. Lo que hemos hecho es preclínica, o sea, es animales. No hemos hecho ningún ensayo en humanos. Pero como se trata de células muy seguras y tengo bastante experiencia que luego comentaré con otro tipo de ensayos, espero que me autoricen ese ensayo en España y poder implantar células que detengan el ataque. No estoy sustituyendo. Por lo tanto, ahí el candidato es recién diagnosticado. Y esta es una patología que se diagnostica en la infancia y en la adolescencia. Y eso implica otra dificultad. Y es que si uno solicita un ensayo clínico en niños, vemos en menores de 18 años, las dificultades lógicamente son mayores. Hay dos grupos de población, niños y embarazadas, embarazadas por razones obvias, porque no sabemos aún si eso puede generar un daño en el feto, y en niños porque se trata de protegerles. Pero claro, por los datos que tengo de la preclínica, hay una ventana de oportunidad, que es posiblemente los tres, seis primeros meses después del diagnóstico, para detener el ataque inflamatorio y una de las consecuencias que es el ataque autoinmune. Entonces, ahí la dificultad es regulatoria, técnicamente es factible, por lo tanto, es probable que no me autoricen ese ensayo. Cualquier ensayo se tiene que hacer dentro de la norma, dentro de la regulación, y entonces, ¿qué lo tenga que hacer con recién diagnosticados adultos, que es distinto? Porque lo que ya sabemos, y esto se publicó el año pasado, antes, vamos a decir, la propuesta que es, en investigación uno procura adelantarse a los acontecimientos. El año pasado, hay una serie de cuatro trabajos que confirman que el daño inflamatorio, no se preocupen si no me entienden, pero estoy tratando de precisar por qué quiero que sean niños recién diagnosticados. El daño inflamatorio en el islote pancreático es mayor, mucho mayor, en la primera etapa de la aparición de la enfermedad, nada más se diagnostica, y en personas más jóvenes. Cuanto más joven, más fuerte es el ataque inflamatorio. Cuanto más pronto, por lo tanto, el mejor candidato es joven y pronto. Y eso significa niños. Entonces, esa es una de las restricciones. Yo voy a continuar, lo voy a solicitar, y les iré contando cómo va. La ventaja, que se trata de células muy seguras, por lo tanto, no hay que esperar que generen ninguna complicación, ni que tengan otro tipo de intervenciones. Yo continúo solicitando proyectos alrededor de eso. ¿Y por qué sé que son células seguras? Y aquí viene la tercera pata de lo que les estoy contando. La primera era tener células productoras de insulina para sustituir a las que ya no existen en el paciente diabético. La segunda era detener el ataque autoinmune. La tercera es evitar las complicaciones. Y en una de las complicaciones, que es concretamente el pie diabético, el defecto neuropático y vascular que lleva a la amputación de muchos pacientes, tanto diabéticos tipo 1 como tipo 2. Eso sí que nos ha ido bastante bien con células madre. Con tipos de células madre que manejo, que en mi laboratorio las produce. Tenemos una unidad GMP que las produce. fuimos la primera unidad acreditada en Andalucía. Estoy hablando de noviembre de 2009 y de una serie de ensayos donde el nivel de éxito está en ensayos clínicos, es muy alto, y eso me gustaría que llegase a la clínica. De hecho, estoy tratando de convencer a quien toma las decisiones para que nos pongamos unos objetivos de reducción de las amputaciones. Es decir, quiero reducir el 80% de las amputaciones. No sé si lo voy a conseguir, o me gustaría reducir al 100%, pero uno se tiene que plantear objetivos. Por lo tanto, como esos tipos celulares los he utilizado para esto y sé que son seguras, estoy bastante tranquilo respecto a que puedan ser seguras en el ensayo que les acabo de decir. Por lo tanto, la tercera pata, la tercera estrategia tiene que ver con evitar las complicaciones. Y una de las complicaciones es el pie diabético y los defectos neuropáticos y vasculares asociados a pie diabético. Y la cuarta, y con eso termino, es todo esto no va a funcionar si el paciente no se compromete con su enfermedad. A eso le llaman empoderamiento. Si a alguien se le ocurre, vamos, tiene una traducción mejor de empowerment que me lo diga porque la palabra es odiosa, no me gusta nada. Capacitación, no sé. Pero lo que quiero decir al final es cualquier estrategia de lucha contra la diabetes, de control de la situación, pasa porque el paciente, las personas con diabetes sean capaces de controlar su enfermedad. Y ese sería el cuarto objetivo y ahí también tengo un compromiso profesional para llevar adelante estrategias que van en la línea de lo que ustedes están haciendo hoy. Todo lo que han hecho hoy tiene que ver con eso, lo que están haciendo con las asociaciones, con la educación diabetológica, con la incorporación de tecnologías, etcétera, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que ustedes tienen que controlar su enfermedad y que lo mejor que pueden hacer por ustedes y por el Sistema Nacional de Salud, del cual tenemos que estar orgullosos, es controlar su enfermedad. El que fuma, dejar de fumar. Tabaquismo y diabetes es una mala combinación. Tomar ese tipo de decisiones. Por lo tanto, y resumo y me despido, cuatro puntos. El primero, ya hay células productoras de insulina obtenidas a partir de células madre y ya han empezado los ensayos en humanos. Eso quiere decir años. No me pidan que ponga una fecha exacta porque no lo sé. Cualquier cosa puede parar y volver a empezar de nuevo, pero ya estamos en eso. Cuando se empieza eso, ya podemos ver una luz más clara al final del túnel. Pero no me pidan que diga más que lo que estoy diciendo. No puedo decir más. En segundo lugar, tenemos estrategias que nos pueden permitir, no digo que nos permitan, nos pueden permitir parar el ataque autoinmune, retrasarlo. Eso es lo que hemos observado. Pero tengan en cuenta que un retraso de siete, ocho semanas en un ratón, traducido a humanos, pueden ser seis o siete años. A mí me bastaría con que se retrasase un año, con que se retrasase dos y que con otra inyección pudiese retrasar los otros dos. Es decir, eso ya sería un gran éxito. En tercer lugar, tenemos que utilizar estrategias para detener las complicaciones y ahí las células madre ya han demostrado ser útiles y tenemos ensayos clínicos en fase dos que van a empezar fase tres. Tenemos usos compasivos. Estoy solicitando la exención que se llama la excepción hospitalaria para que determinados hospitales lo pueda hacer. Por lo tanto, ahí creo que se puede ser más optimista porque ya tengo los datos de los pacientes. Y en cuarto lugar, todos ustedes, todos nosotros, tenemos que colaborar en controlar esa enfermedad y todas sus complicaciones. Y muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.